Chile 1, Uruguay cerdo partido. Al que quieres en este, que le cueste. Un año, cuatro meses y veinte días después del triunfo en la Copa América de dos mil quince, La Roca vuelve a enfrentar al equipo del maestro Tabárez en el Estadio Nacional. Hoy, desde las cinco y media de la tarde, y en directo desde el Coloso de New York, Chile Uruguay. ¡Vol, vol, 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 vol. Casi un año y medio después del dedo de Jara y el gol de Isla, La Roca se mira ante el durísimo cuadro charrúa. Chile Uruguay, con el pícaro relato del grillo del gol. El desahogo de diecisiete millones de hinchas, hoy en la cabeza de Arturo Vidal. Ya lo sabes. Desde las cinco y media de la tarde, ponte las canilleras y acompaña a los tenores y la banda en un partido clave rumbo a Rusia dos mil dieciocho. Noventa y uno punto siete, ADN Deportes, la pasión que lleva dentro.